Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a, ojalá, a menudo encontramos editoriales, comentarios y desde luego las protestas de la ADP en torno a la educación en la República Dominicana. Estos días hemos estado viendo algunos de los editoriales de algunos medios y hasta estudios que presentan algunas instituciones de la sociedad civil como EDUCA y aquellos que les gusta dar seguimiento a estas. Recientemente vimos a una eminente profesora, vamos a considerarla pero también eminente cuadro del TRM, también abjurar y despotricar más bien en contra de la educación en la República Dominicana cuando no debían hacerlo porque usted es una de las protagonistas. Usted junto con otro equipo al que usted pertenece, protagonista del tipo de educación que nosotros tenemos en la República Dominicana y del modelo educativo que se implantó en la República Dominicana. Desde luego, hay que guardar el respeto debido y las diferencias, las diferencias pero nunca en la vida habíamos llegado al punto en que se ha llegado en la educación en la República Dominicana en cuanto a inversión del Estado. Nunca, y hay que repetirlo muchas veces, nunca en la República Dominicana se había llegado a tener el nivel de inversión que tiene el Estado, que ha alcanzado el gobierno del Estado en estos últimos siete años. Nunca, nunca en la historia de la República Dominicana se había hecho un compromiso tan grande, tan serio, tan patente además, tan obvio. Nunca había habido un compromiso del gobierno con el sistema educativo público, porque hasta con el privado hubo bastante condescendencia. A veces había hasta mejores atenciones para el sistema privado, ¿sí? Porque vea usted a quién Balaguer le donó sus libros, no fue a una escuela pública, se lo donó a un centro privado, por ejemplo, por ejemplo. Y así por el estilo, vamos a dejarlo de ese tamaño. Pero la realidad es que había hasta más condescendencia, hasta más miramiento hacia el sector privado. Con su salsa se lo coman, está bien. Pero nunca en la historia de la República Dominicana Dominicana había habido un compromiso frontal, decidido, claro, transparente y además real, real con la educación. Nunca lo había habido gobierno alguno. Nunca. En toda la historia de la República Dominicana, y hay que recordarlo, llegamos a tener alrededor de 30.000 aulas. En la República Dominicana está casi duplicado el número de aulas. Ya estamos rumbo a los 21, 22, 47.000. Bueno, en sentido general, pero nuevas, nuevas, ya se han entregado más de 20.000 de las 28.000 que se había propuesto el presidente Danilo Medina. Se han entregado ya unas 28.000 nuevas aulas y las que han sido reparadas son también una cantidad impresionante, importante. Nuevas aulas son más de 20.000 ya. El país entero, la escuela pública, va rumbo al 80% de su matrícula pública en jornada escolar de Tanda Extendida. Vamos rumbo allá. Hay ya provincias que tienen más del 90% en jornada escolar de Tanda Extendida. Y creo que ya hay por lo menos una más, una, que está en el 100% de toda su matrícula en jornada escolar de Tanda Extendida. Nunca se había hecho un esfuerzo tan grande y no debemos ser mezquinos a la hora de hacer evaluaciones. Es verdad que no tenemos todavía el sistema ideal que necesitamos. No, es cierto que nos falta todavía alcanzar la calidad educativa, nos falta la calidad de la docencia, eso nos falta todavía, alcanzar una mayor calidad en la docencia. Pero la inversión ha sido ingente incluso en eso, incluso en eso de buscar la calidad de nuestros maestros y de nuestra educación en sentido general. Hasta en eso hemos avanzado, en la búsqueda de la calidad, porque la inversión que se ha hecho en preparación del Magisterio Dominicano, miles, miles, miles de maestros y maestras dominicanos han estado haciendo cursos de preparación, de especialización, buena cantidad, cientos de ellos viajando incluso al extranjero a hacer posgrado, a hacer maestría, a hacer estudios de especialización en cuantas áreas. Nunca se había llevado a cabo la labor que se está llevando a cabo con la educación dominicana, nunca. Y en esto no debíamos ser mezquinos, tan mezquinos, tan cicateros, tan regateadores de la realidad, tan negadores de lo que se ve, de lo que está tan a simple vista. Sí, es cierto, es cierto a todos los investigadores del tema de la educación, necesitamos mucho más, pero también hay que ver lo que está pasando. Los concursos que se han llevado a cabo para seleccionar a los mejores maestros y maestras, nuevos maestros porque estamos trabajando, estamos arando con viejos bueyes. Esa es la realidad. Estamos arando con viejos bueyes, como dice el refrán. Y arar con viejos bueyes es arar con bueyes cansados, también. Arar con bueyes cansados, no solo viejos, sino también agotados. Estamos arando con bueyes, agotados, cansados. Y el resultado, si usted hace siempre lo mismo, de la misma manera, es el mismo. No puede ser diferente. Es el mismo, claro. De ahí que hay que seguir apostando. Pero esa ya es una apuesta larga. Esa es una apuesta de más largo alcance, de más largo aliento. La apuesta por la calidad, por los maestros de calidad, porque no hay educación de calidad. Sin maestros y maestras de calidad. Sin maestros y maestras preparados. Con vocación. Vocación se llama. Porque es por vocación. Por muchos años, por muchos años, en la República Dominicana lo que ha dominado no es la vocación. Dominó por muchos años la politiquería. Y todos los gobiernos que llegaban ahí empezaban a nombrar a sus profesores preferidos. Sus políticos. Y de eso se llenó la educación. Y de eso está llena la educación pública. Ahora hay que esperar. Ahora hay que cualificar a esa mano de obra que está ahí. Que no llegó por vocación. Pero que ya está ahí. E incluso tiene décadas. Ahí. Y lo único que sabe hacer, probablemente, lo que mejor sabe hacer, es lo que vimos que hizo en la primera semana. Esos bueyes cansados. Eso. Lo que vimos que hicieron en la primera semana de educación de escuela. La primerita semana de escuela. No bien hemos comenzado el 19 y ya el 22 ellos tenían una huelga montada. Un piquete montado. Miles de estos señores paralizaron la educación. Paralizaron la docencia. Sin ningún tapujo. Sin ningún resquemor. Sin el más mínimo asomo de vergüenza. Porque vienen de pasarse un mes, dos meses, fuera de las aulas. Vienen de pasar un mes de vacaciones. Y la primera semana de escuela, la primera semana de educación, lo que hacen es convocar. Convocar a un paro. A un paro que dejó sin educación a buena parte de nuestros alumnos y alumnas. Y después nos quejamos. Y después nos quejamos. Después nos quejamos. Y de los valores. ¿Qué valores son estos? Que me llevan a después de pasarme un mes fuera de clase, desde que entro a armar un piquete. Y a empezar a reclamar vaya usted a ver qué. Vaya usted a ver a reclamar que unas cuantas horas que no me han pagado, de una licencia que cubrí, o algún viático de un viaje que hice a algún sitio, algún viático de algún jurado que hice en algún... Eso era lo que estaban pidiendo, no era otra cosa. Porque la verdad es que no pueden pedir aumento de sueldo. Cuando han recibido aumento de hasta un 100% y de un 150% y en algunos casos hasta de más, más aún. No pueden estar pidiendo más todavía. Nunca antes se había hecho una inversión semejante en educación en la República Dominicana. Estamos hablando de un presupuesto que supera los 150, 160 mil millones de pesos. Y en el próximo año escolar, en este, para el próximo presupuesto, rondamos los 170 mil millones de pesos. Es decir, incrementándose. En la medida que se incrementó el Producto Interno Bruto, y estamos hablando del 4% del Producto Interno Bruto, si el Producto Interno Bruto sube, pues sube la inversión en educación. Es así. No es del presupuesto, es del Producto Interno Bruto, que estamos hablando. Sí, porque una cosa es el presupuesto, otra cosa es el Producto Interno Bruto. Y estamos invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto, más que la mayoría de los países de América Latina. Más que en la inmensa mayoría de los países de América Latina. Ahora mismo, República Dominicana está entre los países de América Latina que más inversión tienen o hacen en educación en relación con su Producto Interno Bruto. Debemos estar entre los 4 o 5 que más invierten en educación. Eso es lo que tenemos que nosotros destacar. Que tenemos que exigir más calidad, sí, y más compromiso también. Y más compromiso a ese profesorado. Sí, señor. Mucho más compromiso. Un compromiso correspondiente con lo que se ha hecho. Compromiso proporcional a la inversión que se está haciendo en educación. Proporcional a la cantidad de aulas. Proporcional a la mejoría de los salarios. Proporcional a la inversión que se hace en cada niño, en cada niña en la escuela. Cada niña, cada niña. El Estado dominicano está invirtiendo a partir del 2013 y sobre todo en estos 7 años de gobierno del presidente Medina. Hemos llegado a una inversión récord en estos 7 años. Cada niño, el Estado invierte entre 7 y 9 mil pesos por cada niño en la escuela. En jornada escolar de tan descendida. Entre 7 y 9 mil pesos mensuales. Lo que quiere decir que estamos hablando de una inversión que anual, contabilizada anualmente, estamos hablando de 70, 80 mil pesos por niño. Eso no se había visto nunca en la República Dominicana. Se está viendo ahora. Los resultados de eso tampoco se van a ver en lo que canta un gallo. Los resultados de eso requieren tiempo. Tiempo y además de eso, la constancia. La constancia en el sistema y en la seguridad y en la confianza de que nuestros maestras y maestras van a ir asumiendo el compromiso que esto representa. Nunca se había visto que el Estado proveyera a los maestros y lo está haciendo ya con los alumnos y alumnas también, de un computador para que precisamente aprovechen todo lo que significa ese recurso, todo lo que significa el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que significa el acceso a la internet, donde está todo. Prácticamente podrían sustituirse ya los libros de texto, prácticamente pudieran sustituirse los libros de texto con el acceso a internet. Si usted es un maestro o una maestra capacitada, preparada y sabe lo que tiene que enseñar y conoce su programa, olvídese que fácilmente con acceso a internet usted va a resolver, porque los conocimientos de la escuela básica, por ejemplo, son los mismos conocimientos de siempre. Son más o menos los mismos conocimientos. Si usted tiene idea de cuáles han sido los nuevos avances, los últimos avances en materia de adquisición, adquisición de destrezas motoras, adquisición de destrezas de cálculo, adquisición de destrezas de lectoescritura, etc., pues entonces usted no necesita muchas cosas, un buen programa de trabajo, mucho compromiso y, desde luego, conocimiento de lo que está ocurriendo y lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en materia de pedagogía, pues ya usted no va a necesitar ni siquiera libros de texto. De esa naturaleza es la inversión que ha hecho el Estado Dominicano en estos siete años. Cada maestro provisto dentro de poco tiempo de un computador, y hay que saber lo que eso significa en términos de disminuir la brecha digital, es decir, disminuir las desigualdades en el acceso a la tecnología, a la tecnología de la información y de la comunicación. Es un envión grande, es un avance grande también en materia de disminuir esa desigualdad entre los que pueden comprar y pueden buscarse las maneras de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, comprarse su computador porque tienen las condiciones y, desde luego, los que no pueden hacerlo. Esa brecha, esa desigualdad también ha sido debidamente abonada, se ha dado un gran paso en la superación, en la disminución de esa brecha con estas medidas. Y ahora el gobierno continúa la entrega de computadoras a los jóvenes estudiantes, particularmente los del bachillerato y los últimos años de la escuela básica. Los del bachillerato y los últimos años del bachillerato que comienzan ya a recibir también su computador. Es mucho, es mucho, es mucho lo que hay que esperar que cambie la educación en los próximos años. Y hay que ser justos, no podemos pedir lo que no se puede pedir, lo que no se debe pedir. Hay que ser justos, no podemos pedir al sistema educativo dominicano, después de décadas, prácticamente como lo vimos, mediocre, después de décadas de malos manejos, después de décadas de nombramiento de dedos de maestros porque eran amigos o porque eran seguidores del político tal. Después de décadas de eso, no se puede pedir que todo se resuelva en un santiamén. No, tenemos que celebrar lo que hemos alcanzado. Tenemos que exigir más, claro que sí, tenemos que darle seguimiento, pero también tenemos que ser justos, tenemos que ser justos y seguir acompañando a nuestro sistema educativo y pedirle a uno de los actores principales de ese sistema educativo, que lo es la Asociación Dominicana de Profesores, que saque por fin a la politiquería del sindicato ese, que saque a la politiquería y que convierta a eso en lo que tiene que convertirse, en un compañero del sistema educativo dominicano. ¡Suscríbete al canal!